Buenos días, iniciamos el repaso a la revista de prensa digital. Hoy es 23 de marzo, día del libro y de San Jorge. Comenzamos. Elpaís.es y El Confidencial recogen en sus páginas la querella que ha interpuesto su jecable a la sexta por haber pirateado la señal en el derbi Real Madrid y Getafe. Según el Confidencial, al terminar el encuentro, la sexta inició un extenso resumen del partido en el que, según su jecable, se piratearon las imágenes ocultando el logo de Digital Plus. El país, por su parte, indica que esta señal pirateada duró 42 minutos. La nota de su jecable señala que Canal Plus ejercerá las acciones legales que considera oportunas en defensa de sus intereses y confía en que los tribunales hagan justicia lo antes posible ante lo que consideran semejantes irregularidades nunca vistas en el mercado audiovisual. El Confidencial Digital informa hoy de que el grupo Yoli ha sustituido a los directores de sus diarios en Sevilla y Huelva. José Antonio Carrizosa es el nuevo director del diario de Sevilla y sustituye a Manuel José Florencio, que llevaba 10 años al frente del diario. Por su parte, Antonio Castro dejó ayer el puesto de dirección que ocupaba en Huelva información. Según el Confidencial Digital, esta decisión se ha tomado dentro de la intención de salvar al grupo ante las dificultades económicas que está atravesando. Hasta aquí el repaso a la revista de prensa. Volvemos en la edición de tarde y les seguiremos informando.